San José se enorgullece de ser la cuna de la colonización. Inmigrantes suizos, franceses, italianos, entre otros, dieron vida a esta localidad de la provincia de Entre Ríos. Sus descendientes mantienen vivo el recuerdo y las tradiciones de antaño y celebran esa historia de tesón y de trabajo. Que es la historia también de la familia Bard, que seguramente no va a faltar en ninguno de los libros que cuentan el devenir de esta localidad y que aún sigue avivando el fuego del espíritu emprendedor de nuestros abuelos gringos. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien. Me vine a San José a conocer un poco la historia de la colonia y me contaron de los Bard. Ya veo que está conociendo bastante. Sí, leí un poco también, pero cuénteme usted la historia. Bueno, cómo no. Tenemos que arrancar de 1860, cuando llegan los bisabuelos desde Europa. Tuvieron varios hijos, de los cuales tres forman una sociedad llamada Bard Hermanos. Estos abuelos comienzan con la usina. ¿Con usina? Una usina, sí señor. Era un pequeño motorcito a carbón que genera energía y esa energía les permite dar luz a esta población. Más adelante, esa misma energía les permite tener la primer fábrica de hielo y la primer fábrica de soda para toda la región. ¿Y después? Y luego incorporan todos los licores. Después empezaron con los licores. Y aquí está la licorería, ¿la quiere conocer? Vamos, dale. Adelante. Adelante. Bueno. Aquí estamos. Yo lo voy a dejar con Francisco. Él le va a seguir contando de qué se trata todo esto. Bueno, muchas gracias. Hola, buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y vos? Contame, ¿qué tenemos? Bueno, estos son los tres productos que se siguen elaborando hasta el día de hoy. Primero, encontramos el licor de Yatay, que te lo voy a dar de probar acá. Bueno, dale. Esto lo hacemos con el fruto de la palmera Yatay, de nuestro parque nacional. A ver qué te parece. ¡Mmm, qué rico! Esto es la particularidad de nuestros licores, que se siguen haciendo de la misma manera que lo hacían los abuelos. Es decir, que son 100% artesanales y naturales. ¿Lo siguen haciendo como hace 100 años? Lo seguimos haciendo así. ¿Me contás la historia? Vamos con la historia. Dale. El proceso de maceración consiste en poner un fruto sumergido en alcohol y con el transcurso del tiempo el alcohol le saca todo el color, todo el sabor y también todo el aroma a ese fruto. Acá podemos ver, esta es una maceración de Yatay y acá encontramos cascarita de naranja. Los abuelos como mínimo maceraban un año y eso se sigue respetando hasta el día de hoy. El color va variando en cuanto al tiempo que tiene macerado. Podés ver que el alcohol se oscurece, se concentra mucho más y que la fruta en los dos casos se puede ver que ya está como chicharrada, ya no tiene nada de sabor, nada de color prácticamente, ya le dio todo el alcohol. Música Música Música